¿No te parece, digamos, ingenuo pensar que el hartazgo hizo que cambiase una dinámica histórica del 83 para acá? Mira, sí, creo que... La mirada, ¿no puede pasar que un día la ciudadanía se cansa y entonces cambia el compromiso que tiene con el comisión? Yo creo que todos fuimos madurando en la democracia, que la Argentina pasó de ser un país adolescente a tener, bueno, la suficiente experiencia como para decir, bueno, yo me cuido mi voto, mucha gente se llevó su propio voto para poder asegurarse de que fuera lo que quería votar. También hubo mucho corte, 7% de corte en la provincia de Buenos Aires, totalmente inusual, altísimo, está mucho más informada. Esta cuestión de tener en un teléfono, minuto a minuto, por ejemplo, en Twitter, que es una red que nosotras usamos muchísimo, la mantiene al tanto de lo que está pasando. Y entonces me parece que eso también se vio reflejado, más gente informada, más gente involucrada y además porque es una elección presidencial después de 12 años del gobierno del mismo signo. Me parece que hay una expectativa mayor y lo que nosotros creemos es que es el cambio, porque se enfrenta a la continuidad versus el cambio, que es el cambio lo que lleva a la delantera. Que además de los votos a Mauricio Macri, que para nosotros representa el cambio, también Margarita Stolviser ha dicho que ella representa el cambio, Sergio Massa se ha atribuido también el cambio. Y creo que si todos esos votos terminan juntándose, hay serias posibilidades de que el 22 de noviembre el nuevo presidente de la Argentina sea Mauricio Macri. ¿Y cómo se preparan para el 22? ¿Vos creés que se va a mantener la expectativa, digamos, de este compromiso y esta participación ciudadana con voluntarios, con fiscales para el balotar? No solo creo que se va a... O digo, porque uno, qué sé yo, es bastante escéptico en eso. Bueno, ya está, participé, fue bien, cuidé mi voto, listo, el 22, balotar, que se arreglen. No, te tendría que mostrar en mis redes sociales los mensajes directos o los mensajes a través del Facebook y del Twitter diciendo, contá conmigo después del 22, quiero participar, muchos desinteresadamente, por supuesto que ahora todos tenemos muchos más amigos de los que teníamos. Ah, un montón, ¿no? Sí, muchísimos. Mucha gente se... A ver, yo desde los 23 años que estoy con esta vocación que me, digo, que me surge espontáneamente desde abajo de la piel. Están buscando lugares más grandes para festejar los cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Además, digo, viste cuando tenés que implorar que sean fiscales tu familia, tus amigos, bueno, ahora todos, por suerte, por suerte, digo, la verdad que estamos sumamente agradecidos, estamos mirando hacia adelante, vamos a necesitar de mucha de esa gente si nos va bien, pero además nosotros nos veníamos preparando, porque si hay algo que hacemos es planificar, ser serios, y un grupo muy grande de gente que no está en la función pública desde hace un año, viene tomando cursos, soy una de las que doy charlas de liderazgo positivo para gente que cuando llegás les preguntas, ¿quiénes de ustedes están en la función pública? Y de 80 personas nadie levanta la mano, es decir que hay un grupo que está preparándose, esperando llegar a un lugar de poder si es que nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Vos crees que se subestimó tu rol? En algún momento lo hablamos en lo personal y el trabajo de concientizar y de preparar a los fiscales en general, dije, mirá, se van a poner a dar charlitas, a preparar a esta gente, ¿y eso no va a incidir nunca en el resultado final? Puede ser que desde afuera, sobre todo el periodismo lo haya hecho, pero Marcos Peña, que es el jefe de la campaña, desde hace mucho tiempo me convocó y me dijo, Paula, tenemos que viajar por todo el país, De hecho yo di dos vueltas enteras en estos dos años a todo el país dando capacitación de fiscales y además eso era un muy buen lugar para identificar a nuestros futuros voceros, incluso a los que después fueron candidatos porque se mostraban de una manera tan fervorosa como nuestros seguidores y tan desinteresada, que muchos fueron convocados de la sociedad civil algunos y de la propia política o de los partidos vecinales otros. Con lo cual yo creo que el partido tuvo muy en claro ese entusiasmo y lo supo canalizar, gente que dice que podemos vivir mejor, esto que parece tan simple pero que en realidad es tan profundo. Hablaste mucho de redes como herramienta y también se subestimó, me parece que hubo cierto prejuicio tendiente justamente al nacimiento del PRO o a circunscribirlo, como bueno, usan estas herramientas, un partido que nace como partido vecinal, la gente bien que anda con las Mac y que entra en Facebook y anda con el iPhone 6, fue mucho más allá de eso. Muchísimo más allá. Romina, yo empecé en el año 2003, venía de un partido de centro y le pedí una reunión al vicepresidente del partido de Mauricio porque le queríamos manifestar desde el partido federal, el partido que había creado Francisco Manrique, que lo queríamos apoyar en la elección de jefe de gobierno porque creíamos en él y no en Ibarra. A partir de allí no dejamos de trabajar, pero no solo con las redes, trabajamos mucho con el tema de la cercanía como un valor. Nosotros nunca descuidamos este tema que contaba María Eugenia el otro día en un reportaje muy importante que le hicieron parar, hablar con la gente, golpear las casas. La verdad que fue Mauricio Macri durante todos estos años el candidato o el político más subestimado de la Argentina. Pero bueno, me parece que el voto de la gente está empezando a demostrar que los líderes traspasan la pantalla. Te lo pregunto, digo, porque uno piensa en la elección de Obama y cómo el periodismo celebraba el uso de las nuevas herramientas en una elección, Facebook que había sido, bueno, Facebook, cualquiera de las redes. Y sin embargo, cuando esto estuvo en manos del PRO fue cuestionada en el sentido que te vengo diciendo, ¿no? Como con cierto prejuicio. Sí, permanentemente el prejuicio es, digo, es cotidiano para nosotros convivir durante todos estos años con el olvidate, ¿no? Empezar a hablar y decir Mauricio Macri puede ser presidente, olvidate. Pero además desde un lugar de soberbia y nosotros que somos moderados, que trabajamos sin cesar. Por la figura de Mauricio o de María Eugenia o de, este, o por lo que hay enfrente que era, digamos, un gobierno muy fuerte de muchos años en la gestión. ¿Cuál es la dos? Por ambas cosas. Por las dos. Y sobre todo también hacer hincapié en que no se puede gobernar si no tenés un peronista en el poder. No se puede gobernar sin el peronismo. Con el peronismo en contra no se gobierna. No se gobierna. O sea, si ellos quieren que te vaya mal, te va a ir mal y olvídate que van a ganar, están absolutamente parapetados y es imposible. Olvídate, olvídate. Digo, pero te repito, desde un lugar de una soberbia absoluta y nosotros siempre manteniendo la calma, tratando de proponer. Todo este trabajo que hicimos desde el 2003 hasta la fecha, hoy se ve reflejado en los logros. María Eugenia Vidal fue por años ministra de Acción Social de la Ciudad de Buenos Aires, después fue vicejefa, tenés a gente que realmente puede mostrar lo que hizo. Mostrar gestión. Así es. Y ahora falta muy poquito para el 22. Muy poquito y estamos trabajando mucho, muy ansiosos por cierto, no se nos va la sonrisa de la cara porque por supuesto el batacazo de ganar la provincia de Buenos Aires nos afecta positivamente, pero queremos transformar esta energía en acción. Sabemos que falta, que lo más importante todavía no pasó y es que Mauricio sea presidente. ¿No hay nadie relajado, digamos, en el PRO dando por sentado que esta elección está ganada? No estamos relajados, primero porque creemos que están imponiendo o queriendo imponer la campaña del miedo, que incluso se ha tomado hasta graciosamente en las redes sociales. Finalmente es como un boomerang, ¿no? Porque además cuando vos descalificás al otro te estás calificando como persona y esto de estar hablando todo el tiempo mal de los demás habla mal de vos mismo y creo que esto es lo que está pasando. Repudiamos la campaña que están instalando sobre que venimos a sacarle toda la gente, le decimos que no venimos a sacar nada, al contrario, venimos a dar y venimos a mantener lo que ya está dado en el ejemplo de los planes sociales. Sabemos que hay 14 millones de gente que vive en la pobreza en la Argentina y no creemos que nuestros ciudadanos vayan a tener menos trabajo, sino por el contrario. Creemos que va a haber un shock tan fuerte de confianza que tanta gente en el mundo va a empezar a mirar a la Argentina y va a querer venir acá y eso le va a dar más trabajo a los argentinos, que por eso estamos muy confiados en este cambio. Atentos, o sea, todavía no están repartiendo cargos, todavía no estás pensando en qué no vas a hacer el 23. Prohibido hablar de cargos. Ni te imaginás que te gustaría, sí. A ver, uno le puede gustar más una cosa que otra, pero prohibido hablar de cargos. Bartol, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.